Interesante porque es el que compitió en las elecciones presidenciales en la primera ronda que tuvo en el primer periodo el presidente Nayib Bukele en 2019, el señor Callejas, reconocer el trabajo en el área de turismo me parece muy bueno, no hay nada mejor que tu oponente ideológico pues reconozca tu esfuerzo. Ahora, yo sigo pendiente con el tema de los seis grandes acaparadores y logísticos que traen verduras y legumbres que todavía no han desarrollado nada y ya que empiecen a guiñarse los ojos con los políticos pues me preocupa, pero fuera de eso pues creo que es bueno el reconocimiento que le hace el señor Callejas y al final del día pues es evidente de que la mejor económica no solo es un beneficio para los que voten, votaron por el presidente sino también para los que no votaron por ello, ojalá que se logre llevar a cabo esta mejoría económica, hoy por hoy todavía no la tenemos, por el tema de que sigue el aumento de la canasta básica, la gentificación en la zona costera, ¿verdad? Pero esperemos que tengamos luz al final del día. Esta semana se presentó, bueno, se intentó presentar en la asamblea legislativa una pieza de correspondencia con el caso Cosabi, ¿verdad? El cual no fue aprobado, no pasó. ¿Qué opinión le merece también sobre este caso de los afectados del caso Cosabi? Yo creo que Marcela debió haber pedido una asignación presupuestaria en las altas, esas sí las aprueban ahí en la asamblea legislativa. Lamentablemente sigue la tónica de que si no es mi partido el que presenta las iniciativas, estas no se apoyan por muy buenas que sean. Este tema de la creación del fideicomiso que piden los afectados de Cosabi podría ser aprobado desde la asamblea legislativa, a menos que no tengan fondos y que ellos tengan información, no tengamos fondos en el Estado y ellos tengan información que no tenemos nosotros, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, pues, hay suficientes recursos como para poder crear este fideicomiso y garantizarle a las víctimas de Cosabi que se les pague y luego el Estado se queda cobrando con los activos que tiene Cosabi. Pero al final del día no se tomó en cuenta esta solicitud simple y sencillamente porque era presentada por Marcela Villator, un criterio a mí, en mi opinión, bastante falto de criterio, una posición palurda completamente de solo porque no me cae bien, aunque tu idea sea buena no la voy a tomar en cuenta, me parece muy de niñatos, muy muy de tercer grado, o sea, yo me imagino que algún día pasaron tercer grado y hicieron esos bullying de la ley del hielo y lo que vos traigas no le vamos a hacer caso, o sea, demasiado básico, demasiado común, silvestre, más silvestre y común que básico. Recientemente también se pudo observar el presidente Bukele en la portada de la revista Times, en esta misma también mencionó que se podría quitar el régimen de excepción cuando ya no hubieran los suficientes pandilleros para reagruparse. ¿Qué opinas acerca de estas declaraciones que él dio? Mira, el régimen de excepción ya no es excepcional, 29 prórrogas, eso ya no es excepcional, eso ya es la norma. Me preocupa que se hable de que si se quita, porque no solo lo ha dicho el presidente, lo han dicho sus diputados y también ahora en el programa lo decían otros analistas, de que si se quita el régimen de excepción van a retoñar las pandillas. Bueno, y que no tienen un plan de seguridad, pues. Se supone que el régimen de excepción solo es una herramienta, ¿no? Lo que pasa es que si todo está fundamentado en la suspensión de derechos constitucionales para mantener a alguien preso, y solo es esa la herramienta del plan de seguridad, estamos fregados entonces, porque si de verdad lo quitan, regresa el tema de las pandillas. Y ojo que nos están atendiendo dos cosas importantes. Número uno, aquí se dice que hubo que suspender los derechos y garantías, y además hubo que quitar a los jueces. Mayores de 60 años, para garantizar que se quedaran presos los pandilleros, lo cual es una total mentira. El principal responsable de que los operadores de justicia no puedan individualizar y no puedan condenar es la policía. Y la policía le pertenece al central, al Ejecutivo. Es la policía la que no recolecta bien la prueba y no hace la custodia de la prueba. Es la que no entrega, los investigadores no entregan toda la información a los fiscales. Tienen fiscales que están sobrepasados por sus expedientes y que no logran individualizar caso por caso para identificar a los culpables. Y tenés que recurrir a la herramienta de un criteriado que, no sé cómo, pero se acuerda de 500 personas en diferentes situaciones y condenan a los 500. ¿Dónde está la tecnificación? Entonces, no es la culpa de los jueces. Si abujas al juez, no le llevas un caso sólido, sostenido, con pruebas individualizadas, no va a proceder a condenar a alguien que no tiene toda la documentación. Entonces, ¿qué se hace? Se suspenden los derechos y se quitan los jueces. ¿Verdad? Entonces, es bien preocupante que se siga manejando, que el régimen de excepción en sí mismo, si se retira, retoña a las pandillas. Y vamos al segundo punto. ¿Qué están haciendo para cambiar las realidades de las comunidades? Porque la delincuencia, y sobre todo lo organizado, también tiene caldo de cultivo en las comunidades que se encuentran en condición de marginalidad, donde las escuelas están destartaladas, donde las unidades de salud no tienen medicamentos, donde los niños, niñas y adolescentes no tienen sitios de esparcimiento, donde no hay oportunidades al salir de bachiller, ya sea adentrar a la Universidad de El Salvador, algún técnico u oportunidad laboral, donde no tenés esperanzas, si en realidad los grupos delincuenciales organizados van a regresar y van a retomar los lugares de poderío, si el Estado no cambia las realidades de esos municipios. Si estos municipios deprimidos económicamente y en condición de marginalidad siguen estando en esta condición, eso va a ser caldo de cultivo para el crimen organizado. Punto. Pero no es el tema del régimen de excepción. También en esa misma entrevista, él mencionó que ya no iba a reelegirse. ¿Qué opinas acerca de esto? Me lo preguntaba la vez pasada y se lo vuelvo a decir. Yo no veo al presidente retirándose. Primero, porque la coyuntura no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Bueno, porque no hay un liderazgo en su partido que lo pueda sustituir y que tenga el arrastre para garantizar un triunfo en el ejecutivo y legislativo. Ha demostrado el actual presidente que para poder tomar las decisiones, según la revista del Strongman, del Hombre Fuerte, necesita controlar dos órganos de Estado, el ejecutivo y el legislativo, y a través del legislativo controlar el judicial, controlar los tres. Ahora, ahorita no hay un liderazgo en nuevas ideas que te pueda sustituir ese arrastre. Uno. Y dos, en la oposición tampoco. No hay ningún liderazgo, por más que se quieran levantar nombres y todo, no hay ningún liderazgo. Entonces, estás en una coyuntura que no hay competencias y no tenés cómo dejar un guido. Entonces, no veo yo que quizás, probablemente va a esperar que la gente le diga cinco más, presidente, vuelva a retirar, no sea así, no nos abandone. Pero la verdad es que no lo veo. No hay condiciones como para que él diga, me voy a retirar. Creo que lo vamos a volver a ver en esa elección y en la siguiente, porque como ya lo dije yo hace como tres años, yo creo que la administración Bukele va a durar veinte años. Y creo que más por la debilidad de la oposición que por la bondad del partido de gobierno. ¿Y el caso de la demanda de la juventud? ¿Quiere levantar a la juventud? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas importantes. Número uno, no estaríamos en este problema si la comisión de ONG Pachada hubiese entregado un protocolo bajo el cual se identifica el tema de las colas presupuestarias y la manera en la que se deberían de entregar. Es decir, un procedimiento bajo el cual se establezca cuándo entregar fondos, cómo entregar fondos. De hecho, una oficina donde llevar tu proyecto como ONG. Y en esa oficina, sin nombre para que no se sepa de quién es la organización, sino que solo veas el proyecto, tomar la decisión si se da o no fondos. Además, otro procedimiento con una alianza con la Corte de Cuentas para darle seguimiento, porque al final del día son fondos públicos. Darle seguimiento a la ejecución, pero aquí tenemos ONGs que se les ha dado plata, 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 y no ha dado seguimiento si se ejecutó bien, porque vos premiás cuando ejecutás bien, pero vos no puedes pasar 7, 8, 10 años dándole a una sola ONG plata. Porque entonces dejas de beneficiar otros proyectos que pueden ser mejores. Y lo otro es identificar qué organizaciones, como en el pasado, están vinculadas a políticos activos en la Asamblea. Hombre, acabamos hace un par de años de ver que condenaron a la comisionada, que estaba en un organismo, organismo que le dio una beca a un familiar, y no es que ella haya votado, es que ella estaba ahí, ahí hay un conflicto de intereses. Si operaba ahí, cómo no va a operar en la Asamblea Legislativa que un político esté ahí, y que ahí se defina darle dinero a la ONG donde él tiene algún tipo de interés. Y máxime, si es cierto lo que dice Will, que esa ONG solo contrata a los servicios de la institución privada que dirige este político. Es una triangulación bastante perversa, si es así como dice el señor Will Salgado, ¿verdad? Ojalá tenga los papeles para presentarlo, y fuera de eso, pues creo que está el show, ¿verdad? Porque ha estado el momento, Will Salgado entiendo yo que todo lo tiene a nombre de Juan de los Palotes, él parece que no tiene ni cinco, pero bueno, creo que él debería tener cosas más importantes en que preocuparse. Algún día hay que responder por la lista de Engels, y recordemos que él es el único que está señalado por narcotráfico. Y bueno, en Honduras acaban de salir ya los videos. Ay, estamos esperando que salgan los demás videos con los demás políticos. Siempre con este tema, quizás, no sé si lo podemos ver desde el otro punto de vista también, de si se hablaba de más de 200 niños los cuales son beneficiados por estas becas. ¿Qué opinión le merece también de este tipo, tal vez, verla de otra perspectiva, desde la gente que recibe este beneficio? Sí, esto, lo primero que te señala es que el Estado está fallando, porque ¿por qué tiene que ser una ONG la que supla el derecho a la educación a través de becas? Ese es un trabajo que le corresponde al Estado. Evidentemente, las ONG se dedican a cubrir áreas donde no llega el Estado, esa ha sido su función. Pero me parece de que si van a ser becas educativas, ¿por qué no entregarlas directamente al Estado? ¿Por qué tenés que dárselas a una ONG? Y que el estudiante decida dónde quiere ir a estudiar. Porque el problema de estar, por lo menos, lo que se entiende de estar amarrado con esta organización, es que hay un solo lugar a donde tenés que ir. Y ahí es donde está el conflicto de interés. Y eso es lo que complica. Me preocupa que el proceso no hayan declarado en reserva, o hayan solicitado la reserva. Los menores de edad nadie los iba a sacar. Porque son menores de edad. No podés exponer la vida de un menor de edad, de dónde vive y todo lo demás. Pero lo que sí vamos a ver en el proceso judicial, si no se declaraba la reserva, son los documentos desde cuándo se reciben esos fondos. Y sí es cierto que ha existido ese aumento progresivo, y en la medida que este personaje se volvió un gran aliado del partido de gobierno, aumentó ese porcentaje. Que eso sí sería interesante de verlo, y sobre todo que nos expliquen. Pero al final del día, la pregunta debe de ser la misma. Esta comisión contra las ONG, fachada por la asignación de fondos, no entregó un protocolo para que no vuelva a pasar esto. De que si vos no tenés la palanca, si vos no tenés los amigos, no te asignan los fondos, por muy bueno que sea tu proyecto. Entonces, ¿a quién le interesa que se mantenga este desorden? Bueno, discúlpeme, ya nuevas ideas, no le puedo echar la culpa a nadie más. O sea, tuvieron la comisión y no entregaron un protocolo, y callados se han quedado asignando fondos de manera discrecional, volviendo estas colas presupuestarias en una piñata, en la cual se le reparte a quien me cae bien, y no le doy al que me cae mal.